Para todos los enamorados de Chile, para todos los sufridos de Corazona, vuelven los originales TULTURA Antes de conocerte, todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío, es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño, y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una eterna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste, te enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte, que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Antes de conocerte, todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío, es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño, y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una eterna canción Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una eterna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte, que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Y así nos vamos, siempre cantándole al amor, los auténticos Sursura Para ti, princesita Y así nos vemos, siempre cantándole al amor, los auténticos Sursura